Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver este ejercicio de prueba de hipótesis, TED Student. Entonces, el ejercicio dice así. Las puntuaciones en un test que mide la variable creatividad siguen en la población general de adolescentes una distribución normal de media, 11,5. En un centro escolar que ha implantado un programa de estimulación de la creatividad, una muestra de 30 alumnos ha proporcionado las siguientes puntuaciones. Entonces, de esa manera estas son las puntuaciones de los estudiantes. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver este ejercicio de prueba de hipótesis de la TED Student. El ejercicio dice así. Las puntuaciones en un test que mide la variable creatividad siguen en la población general de adolescentes una distribución normal. La media es 11,5. Entonces, es una medida de la creatividad de los estudiantes. Donde la media es 11,5. En un centro escolar que ha implantado un programa de estimulación de la creatividad, una muestra de 30 alumnos ha proporcionado las siguientes puntuaciones. Entonces, 11, 9. Esas son todas las puntuaciones en la escala para medir la creatividad de estos estudiantes. Tenemos nosotros que el nivel de confianza es del 95%. Y nos preguntamos, ¿puede afirmarse que el programa es efectivo? ¿Realmente estimula la creatividad de los estudiantes? Entonces, la hipótesis nula es desigual a 11,5. Entonces, la hipótesis alterna es desigual o mayor que 11,5. Si es que nosotros obtenemos el resultado y dentro de la curva normal, ese valor cae dentro de este sector que nosotros observamos acá, que estoy señalando, entonces se debe aceptar la hipótesis nula. Y si es que cae dentro de esta región sombreada que se observa acá, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Entonces, tenemos nosotros nuestra fórmula donde tenemos la media muestral que es 12,47 y tenemos nosotros también la desviación estándar. Y el valor de la media que nos da acá el problema es de 11,5. Entonces, hacemos, aplicamos la fórmula para TED-STUDENT que es la media muestral menos la media poblacional. Acá, 12,47 menos 11,5. Dividido, entonces dividido, la desviación estándar o desviación típica que es 5,22, 5,22. Dividido la raíz cuadrada del número de observaciones, en este caso, n, 29. Entonces, 5,22 dividido 29. Al efectuar esta operación, tenemos, acá nos sale 0,97 y acá aproximadamente 0,97. Entonces, el valor que obtenemos es aproximadamente 1. Vamos a la tabla. Entonces, vemos, el problema nos dice, entonces, que tiene un nivel de significancia de 95%. Eso corresponde a 0,05. Entonces, 0,05. Y eso bajamos hasta obtener la intersección con el número de grados de libertad. Dice el problema que es 30 y se le resta 30 menos 1, entonces es 29. A la intersección de 0,05 con 29. Entonces, observaciones, se interceta acá y es 1,699. Entonces, observamos que ese valor de 0,699 es el valor crítico. Entonces, este es el punto en el cual, si es por debajo de 6,99, nuestro valor, entonces, acá, se acepta la hipótesis nula. Si era mayor que 1,699, entonces se debía rechazar la hipótesis nula y se debía aceptar la hipótesis alternativa. Como nosotros observamos acá, el resultado que obtuvimos es más o menos este valor. Entonces, el valor de 1 es inferior a 1,699. Por lo tanto, se debe aceptar la hipótesis nula porque cae dentro de este espacio que estoy señalando acá. Entonces, si era mayor que 1,699, iba a caer dentro de este espacio y se debería de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Pero nuestro caso particular es que es inferior a 1,699. Entonces, se acepta la hipótesis nula. El valor estadístico es menor que el valor crítico, que es 1,699. Por consiguiente, se tiene que aceptar la hipótesis nula. La interpretación sería que no hay evidencia de que el programa sea efectivo. Entonces, en base a esta afirmación, nosotros, en base a esta observación, a esta contrastación, entonces, de la prueba T de estudios, nosotros decimos que no hay evidencia de que el programa realmente haya tenido una influencia sobre la creatividad de los estudiantes. Entonces, aceptamos la hipótesis nula. Eso es todo. Muchas gracias desde ya.